¡Suscríbete! 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 sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra pureza, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la infancia, no nos dejes caer. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Deseada estación, Jesús muere en la cruz. Cuando tomó Jesús el vinagre dijo, todo está cumplido. Enclinando la cabeza entregó al Espíritu. Jesús nos ha amado hasta el extremo, este de amor, dejando las cosas a medida. Ha ido a terminar al extremo del amor, al límite de la entrega. No solo ha entregado cosas, preseñanzas, tiempos, sino se ha entregado a sí mismo. Ha entregado su misma vida. Padre, ayúdanos a vivir. Padre, ayúdanos a vivir.